Música Ya estamos en el tercer día del viaje Super Pro Vamos directo hacia Cambridge Que según yo es una escuelita Super nice Vamos por el freeway Aquí viene el drag Bien dormido Y el Mike que anda de la chingada de la drag Que se dio ayer Y a mi no me ponen bonita Ponme que esta pintada la maestra La maestra como un mapacho Eres un pelado Maestra No partes del respeto a tus maestros Música Bueno Nos vemos al reto Ya llegamos banda Llegamos a Cambridge Después de como dos horas Que me quedé jetrón El Mike bien guapo Todavía peinado bien bien Y así un poquillo de frío No es de que empecemos a caminar Les grabo más Y seguimos banda Caminando por Cambridge Caminando por Cambridge Está muy loco todo aquí Una Careta de la luz Y seguimos Y seguimos Con nuestros recorridos Música Muy chulo todo Las construcciones Típico que la gente se siente en Harry Potter Mike Mike ya anda hasta tirando hechizos Por aquí Super mini callejón Me siento en la película Del araño del video Y en Harry Potter Muy chulo Lars Se le quitó la inmortalidad y se cansó Aquí venimos A lo prehistórico Chale Atra, vayas a la voz, México Aquí remando, banda El mic, miren el mic Va a ser nacha Adiós Cuidado La representación del titán De los otros botes No hombre, está bien hardcore esto Dios de mi vida Yo también quiero salir Lo agarra, por favor Es el efecto de mareas Es lo que causa el río de aquí No es el live bug, en serio El pobre se está haciendo garra Ahorita le vamos a comprar una nieve Sí, 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 le vamos a comprar una nieve O un café, lo que él quiera Los papos hacen que tiene nieve Aguas ahí Cuidado, cuidado Ven para acá Ven para acá Ven para acá, ven para acá Ven para acá, sí Para acá Estamos caminando otra vez Ya con la misma paisa de antes Pura ropa humilde aquí Vamos a ver 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 En todo lugar Todo muy bien Todo muy bueno Lo dirá Todo bien Te veo Aquí estamos de turismo con el Andréa, bien relajadito el vato. Son colores. Ay, ay, ay. Está padrísimo, ¿verdad? Y seguimos truchando banda. Ay, ve qué bonita está. Ve en un puro edificio muy chido. Mira, ve, qué padre. Ay, qué bonita la iglesia. Típicas iglesias de los mormones. Le pides un deseo a Dios te lo concede cuando estás en la iglesia. Maestra, esa iglesia es de los mormones. Es un marido. Y venimos a visitar la iglesia de los mormones, señores. No se crean, creo que eso es católica. Muy loca, muy loca. bebé los pulmones. No se crean... Se crean, ellos. También no le permiten explicarles que estamos en paz en la Semana Santa. Y en Semana Santa todos los santos están tapados, y las crucifixas suffering. Seguimos caminando, banda Por la calle, hay mucho que ver, un poco de tiempo Es como está todo el de aquí, John Mike anda todo ejercitado, de la silla que se arrimó hace rato De verdad está como que muy chulo aquí, disfruten la linda vista, típica bicicleta Seguimos, yo quiero, ese fue lo que yo, Juan Sí, pero se la puedo haber caído en otro lugar Qué bonito Gracias. Gracias. Qué bonito. ¿Qué onda, banda? Andamos aquí en el McDonald's con el Mike, el guapo, y el aland ya recién apascado. Sí, señores. Estamos comiendo, bien rico. Bueno, ya terminamos de comer. Me lo eché todo en dos minutos. Ya como empato. No, el Mike comió un pichy sundae de pollo, bien puerco. Vamos a hacer el salata, les enseño mal. ¿Dónde vamos Mike? ¿Hacia dónde? ¿Dónde está acá güey? Bueno señores, venimos llegando a un Tengis Inglés, aquí en Cambridge. Ya se, como pueden ver, ahí está una iglesia, súper chingada. Vamos a ver a ese güey que está ahí en la rama. Oh my god, oh my god, oh my god. Sí, ahí son velitos y la madre. Mira chicas súper guapas. Qué loco. Ya terminamos de comer en McDonald's, qué loco. Venimos hasta acá, comer McDonald's. Después fuimos al Tengis, y pues me compré una pichiza de chamarra de Cambridge. Y no pude evitar de comprar un disco de los Beatles, Devin y los gandotes de hace tanto, bien a toda madre. Pero el vato, le intenté, ¿cómo se dice cuando le intentas bajar el precio? Bueno, le intenté regatear, ¿eh? Bueno, tenita que está aquí rapidito. Ah, ok. Lo intenté regatear, pero el cabrón nomás me bajó dos libras. Pero pues ya que, algo es algo, ¿no? Pero pues sí es bueno. Miren qué nalgas son chidas, miren, miren. Oh Dios, oh Dios. Bueno, sigamos viendo lo mismo que grabé ahorita. Ya vamos de regreso, creo, a Bournemouth. Vamos. Eh, son como dos horas de camino. Creo que me voy a dormir o a ver si escucho música. Cumbia, una cumbia. Y, la verdad está muy padre aquí. Nada más que esto que onda, porque es el camino de tierra. Es como, eh. Pero, ni pedo. Vamos de regreso, banda. Que encantador viajar por Uruguapa. Típicas bicicletas que atropellan gente, me chocan. Están bien locas esas bicicletas. Adiós. Adiós. ¿Qué pedo, banda? Hoy vamos, al hotel. Hoy llevamos como, dos horas de camino. De verdad, todos están ahí dormidos, bien cansados. Sonriéndome como siempre. Qué guapo es. Y ya la han visto con la cámara. Pero bueno señores, este fue un día muy pesado. Estuvimos mucho en el camión y caminamos mucho. Pero, estuvo divertido. Ya la habrán visto en los videos anteriores. Adiós. Adiós. Adiós.